La fase de combate en Euphoria Miniatur es muy sencilla, tan solo debe de haber dos miniaturas enemigas en contacto peana con peana. Una vez hecho esto, miramos el atributo de ataque para saber cuantos puntos de acción nos podemos gastar. Cada punto de acción que nos gastemos equivaldrá a un dado de 10 caras. Realizamos una tirada enfrentada y el ganador consigue dañar a la miniatura enemiga, quitándole puntos de vida. Si quieres participar en el reality show definitivo, no lo dudes y visita la página web www.resinaplanet.com